Curiosidades y más presenta, Yalix Aparicio, su estilista, también peina Angelina Boyer y Carla Suosa. La famosa actriz Yalix Aparicio se ha convertido en una imagen de orgullo para México, pero también es una exponente de la moda, luego de su papel protagónico en la película Roma que le ha llevado a ser conocida en todo el mundo. La actriz no solo ha sobresalido por su actuación, también ha aparecido en portadas de múltiples revistas y se ha lucido con atuendos lujosos de las mejores firmas, pero para ayudarla a lucir espectacular cuenta con un gran equipo de personas. Sofía López, quien ha trabajado para celebridades como la actriz Kate Hapson, fue la encargada de vestir a Yalix Aparicio para las alfombras rojas, eligiendo para ella atuendos de firmas como Oscar de la Renta, Valentino y Miu Miu, que hicieron que robara reflectores la oaxaqueña. Pero para dar el máximo de su cabellera, Yalix Aparicio cuenta con la ayuda del reconocido estilista Eric Moreno. La actriz lo felicitó por su cumpleaños compartiendo una foto especial en sus historias de Instagram. Eric Moreno ha sido encargado de hacer lucir espectacular la cabellera de numerosas artistas del espectáculo mexicano, entre ellas Carla Suosa, Dulce María, Angelina Boyer, Maite Perroni, Ana Serrandilla, entre muchas otras famosas. El estilista goza de una amistad cercana con Yalix Aparicio y ha sido el encargado de peinarla para importantes eventos en la vida de la oaxaqueña. Yalix Aparicio ha protagonizado comerciales para famosas marcas tecnológicas como Huawei y Lenovo. También gracias a su llamativo cabello, fue elegida para promocionar un shampoo junto al actor Diego Boneta. Uno de los recientes reconocimientos que recibió la actriz fue ser elegida como la imagen oficial de La Guelaguexa, su pueblo natal, lo cual ha sido un gran honor para ella al poner en alto el nombre de Oaxaca. En todos estos momentos, la mano de confianza de Yalix Aparicio ha sido Eric Moreno. Asimismo, al posar para diversas publicaciones como la revista Estilo DF, ha sido él el encargado de potenciar su belleza. La actriz hizo su debut cinematográfico en Roma sin ningún tipo de entrenamiento previo en la actuación, pero también ha admitido que no tenía mucho conocimiento sobre la moda o los tonos que más le favorecían, por lo que fue una experiencia sorprendente para ella comenzar a posar para importantes revistas y desfilar en alfombras rojas. Ahora la actriz que se desenvuelve con mayor facilidad y ha encontrado el estilo que más le estiliza, por lo que constantemente impone moda con sus atuendos y con su estilo al peinar. ¿Qué te parecen los looks que Lucio y Yalix Aparicio de la mano de reconocidos estilistas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.